Muy buenos días, hoy nos espera un día fantástico. Calidad de nieve, polvo en toda la estación, todos los remontes abiertos y funcionando. Desde aquí, desde Radio Alán, nos deseamos un feliz día de hoy. Es un trabajo muy chulo porque transmitimos nuestra pasión por la montaña y por la nieve. Es casi una forma de vida, ¿no? Nos reímos y hacen que este trabajo también sea divertido. Subes a esquiar toda la mañana y luego bajas, está guay. Lo que es la hostelería, nos estamos volcando al gran trato y la comodidad del cliente. El Valle de Arán ya por sí solo es un atractivo. La estación más puntera. Sí que es verdad que tenemos una condición muy buena, una ubicación geográfica muy buena. Es una estación orientada a cara norte del Pirineo y la nieve es nieve polvo. Yo creo que es una de las mejores nieves que hay en este país. A mí me gusta. Gracias. 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 Gracias.